Calimax presenta. Es una frase que podemos registrar y tener regalos, sorpresas. Pepe, ya está haciendo calorcito. Sí, esta es una ensaladita muy rica para el verano. Práctica, si andan apurados, si no quieren engordar mucho, entonces se presta todo. Mira, traemos, encontramos estas latas en Calimax de atún. Traemos aquí con agua o con aceite. Con aceite pues va a saber un poco más rico, ¿verdad? Como todo lo que trae aceite. Entonces es bien sencillo, tomamos esta cantidad, es una sola latita de atún. Que el atún pues es muy rico en omega 3, ayuda a reducir el colesterol, también padecimientos cardíacos. Le vamos a poner un poquito de perejil, ya lo traemos picado. Todo lo encontré muy fresco en Calimax. Claro, y por cierto estamos viendo en pantalla la lista de ingredientes. Sí, pues para una persona sería una lata de atún, un poquito de cebolla morada, perejil, apio, lechuga, tomate en cuadritos, mayonesa y si le quieren agregar aguacate. ¡Qué rico! Yo insisto, aparte de fresco, muy nutritivo. Sí, mira, le vamos a poner también, aquí traemos ya todo picadito, muy curiosito, o lo pueden hacer más chiquito, apio. Ok. Traemos aquí el lotito. ¿Sabes qué? Mira el lote, me fascina las ensaladas de atún. Y aparte que le da color. Sí. Entonces le van a ir poniendo, ahora sí que al gusto traemos también un poco de chile jalapeño cortadito, para darle más sabor si les gusta el chile. Aquí traemos tomate cortadito también, para darle también más color. Perfecto. Para los niños, Pepi, también funciona la preparación, ¿no? Sí, funcionaría, nomás yo creo le quitaríamos el chile. El chile. Traemos también un poquito de pimiento morrón rojo, para darle también color. Y sale delicioso además. Traemos aquí también pepino, ahora sí que bastante verdura, es bastante nutritivo, un poquito de cebolla morada también, para sabor y color. Y, ¿qué más nos falta? Ya traemos todo. Además ya es como decoración, ¿no? Porque veo por aquí otros ingredientes. Sí, este, el rabanito lo podemos usar de decoración. Perfecto. En este caso, no fue solo la mayonesa, le agregué, aquí ya la traigo lista, pero vamos a ver, le puse un poquito de crema agria. Ok, es como lo que se, con lo que se da mezclar, ¿no? Pues a mí así me gustó esta preparación, un poquito de queso crema de Nestlé. Ay, qué rico. Una poquita de mayonesa, ahora sí que esto es al gusto, las cantidades no las pusimos ahí, pero más o menos hay que calcularle. Pero es diferente, fíjate, yo nunca lo he probado con queso crema, pero me imagino que sabe riquísimo. No, y con el queso crema de Nestlé, olvídate. Y pues a mí la verdad he traído bastante queso crema estos días, pero porque pues le da muy rico sabor. Oye, además me dices que esta marca en particular de Nestlé es más cremosito, ¿no? Viene muy cremosito, aquí mira que es sencillo, nomás se revuelven los tres ingredientes. Ajá. Se lo vamos a poner a nuestra preparación. Pepe, ahí está la frase, anótela, farmacias. A tú. Estas son las palabras y las letras que usted debe de anotar y recuerde que mañana viernes cuando reciba la última frase, llama a los teléfonos de Calimax, la registra y ahí le van a decir cuál es su regalo sorpresa. Claro que sí, traemos aquí también lechuga, un poco de aguacate, ahora sí que es al gusto, un poquito de sal, siempre hay que ponerle un poquito de sal, digo también al gusto. Exacto, nada más lo revolvemos, también lo podemos poner con lechuga, aquí traemos abajo la lechuga para complementar, puede ser cortado delgado, grueso, como a cada quien le guste para adornar el plato. Y pues con tanta verdura pues se vuelve muy nutritivo, digo nada más un poquito de grasa con la mayonesa, pero pues es también la grasa que ocuparían para su día, ¿no? Además yo insisto que todo mundo tenemos actividades en el día, andamos a la carrera, compre todos sus productos en Calimax, señora porque no va a ser fila, lo que dice Pepe, fresquecitos también. Y en este caso usé un cortador de galletas, pues para adornarlo un poco más bonito y que se vea más apetitoso y le dé la formita. Esto lo pueden usar para llevárselo al trabajo, bien práctico y bien saludable y ahorita que viene el tiempo de calor, pues bien fresco. Igual para los niños le pueden quitar algún ingrediente que no les guste. Y recuerden también que Pepe la podemos ver cuantas veces queramos a través de nuestra página web, steammedia.net, es la página de síntesis, se va al programa de Hola California y ahí va a ver todas las recetas de Pepe. Lo podemos acompañar con un poquito de tostaditas también para acompañarlo. ¡Ay, qué rico! Pues la presentación pues es importante porque así se nos antoja un poquito más, un poquito de perejil, un poquito de morrón para darle más color y ya si quieren el aguacate sería extra, digo que tiene un poquito de grasa pero pues también es súper rico. ¡Ay, qué sabroso se ve! Recuerden nuestra frase del día, farmacias a tú. Farmacias a tú para que la completen el viernes. Ahí está, perfecta nota, yo ya llevo casi armada mi frase, Pepe, no la puedo decir, pero ya tengo armada mi frase. Pueden ver los programas para las frases que no vieron, ¿verdad? Exactamente, así es que pueden accesar, volvemos a decirle a steammedia.net, la página de, se va a usted a programas en Hola California y ahí puede encontrar las frases, ahí le estamos dando un tip. En la sección de cocina. Exacto, ¡ay, riquísimo! Yo la voy a probar, Pepe, y con esto nosotros continuamos en Hola California. Nos vemos mañana. ¡Qué sabrosa! Calimax presentó